Te rogamos Padre que incibires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes con tu ayuda para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por fin lleguen a buen término. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que venga y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los signos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio Esto dice el Señor Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigo al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres. A Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por montados criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del vuelo, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paga barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. De pie. Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Conviéndanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Por honor y gloria a ti. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Es necesario que el hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego dirigiéndose a la multitud, les dijo. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? ¿No será esto parte de lo que nos está pasando en nuestro tiempo? En fin, hemos tenido un avance tecnológico, hemos tenido un avance material, tenemos un avance de confort. Y sin embargo, se ve un gran retroceso en el respeto a Dios, en el respeto a los demás, en la aceptación de la vida de Dios. Dice la primera lectura, mira que pongo ante el tira, vive el mamá. Escoge. Si quieres puedes cumplir los mandamientos, ni más, pero los puedes rechazar ni más. Para muchos hoy, los mandamientos son un atentado contra su propia libertad. Y eso es un absurdo. Porque un pueblo que no tiene leyes, es un pueblo que vive en la anarquía. Un pueblo que vive en la anarquía, todos pierden. Las leyes tienen una finalidad, y es buscar la justicia, es buscar el bien común. Y no se diga, y no se diga que la ley es de Dios. Si hasta para jugar un partido de fútbol hace falta reina. Si no aquello no funciona. A para jugar no va para jugar. Entonces, ¿por qué no tener reglas que orienten nuestra vida? Que me lleven por el camino bien. Y el problema es que nos vamos metiendo en todas estas ideologías, y de repente pensamos que todo es válido. ¿Por qué una ley que es injusta? No tiene como decirlo. Una ley que no respete el derecho del otro, entonces nos gusta. Porque la ley, precisamente, se hace por nuestra finalidad. ¿Hasta dónde llegan mis derechos? ¿Hasta dónde llegan mis derechos? Y muchas de las cosas que se manejan hoy, no toman en cuenta el derecho del otro. Nomás pensamos en mi propio derecho. ¿Yo no tengo derecho a decidir? Sí, sí. Pero... Lo decide hasta que tú eras. ¿No puedes decir eso? ¿Es que yo tengo derecho a vivir? Sí. Pero a ver, si tu manera de vivir afecta al bien común... Escuchamos a Jesús diciéndonos, a ver, el Hijo del Hombre tiene que padecer, el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado, el Hijo del Hombre va a morir y va a resucitar. Ayer iniciamos la cuaresma. La cuaresma es un intimidadio de 40 días en los que nosotros miramos hacia adentro y encontramos aquello que nos aparta del verdadero sentido de la vida. Para morir a él y poder en la Pascua resucitar con Cristo, porque la Pascua no es el recuerdo de algo del pasado, sino una conmemoración. Lo cual implica que nosotros mismos nos involucramos en ese acontecimiento hoy, o dicho de otra manera, aquello que sucedió en el pasado se hace presente hoy, se actualiza hoy. ¿Cómo se actualiza? Cuando yo muero y entonces resucito a la humanidad. Es decir, me entra en el Espíritu. Bueno, Jesús nos dice, el que quiera seguirme, tiene que renunciar a sí. Porque el que quiera conservar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio... ¿A qué se refiere Jesús? Es decir, hay muchas cosas a las que tenemos que morir para que surja la vida. Tengo que morir al egoísmo, tengo que morir a la injusticia, tengo que morir a la indiferencia, tengo que morir a la inmoralidad, tengo que morir a la religiosidad... ...para que vayan sufriendo por las partes positivas. Pero eso implica satisfacción. A ver, ¿a quién no le gusta quedarse a dormir hasta tarde, sobre todo en las lunas de frío? A todos les gusta dormir, ¿verdad? Sin embargo, pues yo tengo que renunciar a eso para irme al trabajo, porque pues lo que tengo que hacer y si no de que como... Es decir, hay que comer bien de lo que le gusta, pero tengo que decir más, porque de aquí para adelante voy a hacer daño. Ese es su morir. Y así, hay tantas cosas. En la vida cotidiana, es decir, son parte de la vida misma, pero tengo que ser inteligente para darme cuenta de que hay cosas que no van. Que no van porque o le perjudican o perjudican a otros. Tengo que aprender a discernir, y eso es lo que Jesús nos está diciendo, muere. O sea, muere aquello que es expresión de egoísmo. Muere aquello que es expresión de injusticia. Muere aquello que es mentira. Es expresión de la mentira. Muere aquello que es oscuridad en tu vida. Para que surja la vida, para que surja la justicia. Para que surja la mentira de los hijos. Y será por los cariños. Vamos a continuar nuestra celebración pidiendo a Dios nuestro Padre, que nos den don de la fe. Para que esta fe ilumine nuestra inteligencia y podamos descubrir lo que es bueno y conveniente para la vida y para el bien de todos. Y pidamos también por los que no creen, los que no esperan, los que no aman. Y por los que son débiles morales, los que literalmente aman. Se ponen de pie, por favor. Vamos a orar por el tercer congreso urbanístico. Ese es un congreso que vamos a realizar en el mes de mayo. Y el tercer congreso de los años. Y el tercer congreso de los 50 años. O sea que es un acontecimiento importante. Padre Santo, vamos caminando en nuestro preliminar, pastoral, entre los decisores. Entre avances y estancamientos. Entre ilusiones y resistencias. Nos detenemos mirando hacia atrás. Nos detenemos que hemos recorrido un poco el camino. Pero vamos caminando. Todos fallecemos por iglesia. Y mi cuña madre nos ha dado el pan de caminar. Eres el pan que ha bajado del cielo. Jesucristo es su palabra eterna. Que ha sido su hombre y nos guía por sus enseñanzas. Y nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestra alma y es nuestra salvación. Y por eso nos alimenta de símbolos. Este es mi cuerpo y este es un sangre que se entrega por ustedes. Vamos a irnos por el camino de nuestra historia. No se sana. Porque Jesús nos ha enviado en su Santo Escrito. Señor y Salvador de vida. Para iluminarnos constantemente. Y con sus siete sagrados dones. Ayudándonos a descubrir siempre tu santa voluntad. Madre, Madre Mésica, se lleva de los ángeles. Compáñame a nuestra historia. Tú lleva de la mano. En ella lo que damos previamente. Aunque los santos se llama tantalmente. Hagan un presente en el cielo. Te pedimos Padre Celestial. Que en nuestro caminar. Amén. 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 Amén.